Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte Cada vez que te vas, solo hay una cosa que sé Baby, yo te extraño, quizás yo es la culpa I'm culpable, porque voy a ir a la vida Pero dicen que quieres que me quedes, y no Salia, I'm here, whenever you say that you need me Si me necesitas, I'll arrive, believe me Digo Double G, soy tu querido loyal Even when I get out, I come right back to the yard Mami me duele cuando no estás conmigo Y aunque soy tu hombre, todavía soy amigo De ti yo te amo, that means I love you dearly And every time you go on, I'm always going to near me, Snoopy Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Que maldición, even when I'm at home Only a couple hours before I'm back on the road Nadamos en las aguas de la playa larga Porque mañana, I know you'll be missing me when I'm gone Kissing me in my sleep, lifting me in my zone Cause you make me better than I can be when I'm alone Así, yo te veo claramente, canto pa' la gente But I always feel you near me when I roam Speaking of trips overseas, let's do the weekend Sip on tequila, kick our feet up, make it our second home Take it off naked, I wanna see you love when you're nasty Loving your ass up on my dog with a bone Tú sabes Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Ven aquí, ay mami Jala a mi Ven aquí, ay mami Miss me, miss you Yo, oh yeah, the horns play M-S Rock, rock, rock Estucción Adiós Amigos Amigos See ya See ya See ya See ya See ya See ya Gracias.